Música 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 Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, este amor es mío, soy lo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de monje cuando es herido. Ay, loca, ay, loca. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de monje cuando es herido. Ay, loca, se mira y no se toca, loca.